Es el pelotón especializado de las combinadas y tractores KC que ofrece sus servicios a donde haga falta para que no quede caña en el campo y cumplir con sus compromisos. En la VPC, dos hermanos, por ejemplo, promueven entre 600 a 800 toneladas de caña diarias en dos turnos de trabajo. Mi función es mantener el colectivo de trabajadores organizados y responsables en una función de cumplir las normas que tenemos con las toneladas de caña, 800 toneladas de caña diarias. Y tenemos un sistema de ayuda entre todos nosotros, somos unos colectivos jóvenes, trabajadores y con una eficiencia insuperable. Debemos estar en el campo todos los días 7 de la mañana, hacemos el cambio de turno porque es cada 12 horas a las 6 de la tarde, sin culpar el otro turno y al otro día volvemos a regresar a las 6 de la mañana. Lo fundamental de nosotros es cumplir la tarea, nosotros cumpliendo la tarea nos vamos contentos. La tarea ahora tenemos una tarea de 400, más o menos la hemos cumplido algunos días, otros no. El problema que ha habido de la caña es, pero bueno, estamos cumpliendo bastante bien la tarea. Con unas tres décadas de explotación y reparadas para cada contienda por sus propios operadores, las combinadas KTP y los camiones Hino aseguran la caña para la molida en el central 14 de julio. Aproximadamente de 6 menos 5 y a las 6 de la mañana estamos costando caña. Y no bajamos hasta que cumpla nuestra tarea. Primeramente que se hace para cortar un millón de arroz de caña es reparar muy bien la máquina. Y lograr una buena reparación. Salir siempre al 100% con la máquina hacia el terreno y reducir toda la pérdida posible de la cosecha de la máquina. Y realizar todos los mantenimientos técnicos diarios. Si usted no viola estos parámetros, siempre termina con su máquina al 100% y siempre logra recortar un millón o más. Arrancamos a 6 después que damos el matutino y estamos aquí y después que cumpla la tarea, otro rato más, a veces a las 8 o 9 de la noche. Y se tiran 80 toneladas diarias. El aseguramiento de las condiciones necesarias para los cañeros son vitales en el desarrollo de la campaña a través de la unidad empresarial de base de atención al productor APA. La atención por parte del APA es buena, hay mucha preocupación, buena atención. Igual que todo, todo en general, la dirección de la cooperativa, del central, el director del central, todo es muy bien. Somos bien atendidos. La alimentación, todo, lo que es los parámetros también, la protección física, todo muy bien. El salario está bien, está bien, nos pagan según la calidad de la caña, buena alimentación aquí por la parte de la cooperativa, en esa parte no tenemos problema. Los pelotones de combinadas KC y KTP son fuerzas imprescindibles en cada zafra azucarera, pues de ellas depende la presencia permanente de la caña en el central y el cumplimiento de lo planificado para la contienda y el aporte adicional que hoy precisa la economía nacional. Nailet Hernández Blanc, Noticiero.